Bueno, la revancha de ayer, Ferrari y el Indio, ayer anduvo bien el Indio y Ferrari le ganó otra ¿Qué le pasa al anciano? No sé qué le pasa Está exquisito Vamos, vamos No te dejes impresionar Pará, pará que no le pertenezco Hablá, hablá, hablá Sí, hablá, hablá Conversá, conversá ¿Puedo jugar parado también? No, 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 pavadas no ¿Puedo jugar parado? Pero son pavadas eso Me duermo, boludo Estoy sin dormir Ferrari, te está conversando Bien, bien jugado Bien jugado Un poco más todavía ¿Ya? ¿Volvió? ¿Ya cómo sabe? ¿Cómo sabe? No hay datos Ni idea ¡Opa! ¡Mirá la pavada! ¡Pero mirá la pavada que juega! ¡Volvié, volvié! Empezó a hablar, eh ¡Ahí va! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si, si Yo digo cosas importantes ¡Volvié! 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 ¿Qué voy a cambiar? ¿Qué patro? ¡Vos sos el polvo! Pero vos la decíntame ¿A dónde tiraron el título a vos? ¿Qué patro? ¡Vá! ¡Está bien! Cambió pieza ¡Vamos! ¡Ah, bueno! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¿Sabes que te dan aliento afuera? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Bien jugado! ¡Oh! ¡No! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Aa ver... ¡Bien jugado! ¡Ay! ¡Esa es durísima! ¡Aaah! ¡Qué jugado! ¡Cambiale esa torre Mugrieta! ¡No! ¡ było el tiempo que está haciendo! ¡Está loco! no se si esta loco me poteo un caballo aca al fin con peón y la compra del peón aca me gusta mucho osea que tenes problema no, el tiene problema con un caballo aca ya le entrego el peón pero después tiene que atender mirá Ferrari conversatelo estas mejor eh estas mejor que Ferrari mucho mejor se viene la otra se viene la noche Totti ya esta casi el lono mirá como se va mirá como se va y torrejaque mirá como se va y ahora te va a dar mate mate a donde? yo le voy a dar mate se dobla de torre caballo por peón la vio el tipo? yo vi esta mirá ah viste yo tengo cosas viste me pongo caballo aca me pongo caballo aca dater dater permiso permiso esta siempre me salio solo bueno hay mas problema que nunca ahora eh mas problema hay mas problema que nunca eh se vino se vino se vino se vino se rie y el mate el mate aca como no me voy a reir voy a sacar la foto mirá ah tenia para tapar pero donde hay mate? no hay mate no hay mate bueno esto se acabo no? y otro mate mas tengo ahora dos mates se complicó eh a ver la foto la carita de muerto se complicó Ferrari ahora eh la carita de muerto pone pará 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 que viene la foto viene la foto mirá 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 pará pará aca viene la foto largando la vida largando la vida y ahora yo te pregunto la cosa si te juego esta aca que pasa? que ya mejoró y bueno entonces ahora te juego esta aca y que pasa? esto no es serio esto no es serio eh eso no es nada serio esto no es nada serio esto no es nada serio no, no hay nada vos vienes la foto dale si ya vino la que mate 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 se entregó se entregó se fue a voce se fue a voce se fue a voce se fue a voce se ganó bien el indie un monstruo aca eh muy bien ganó aca eh